Carlos Antonio Díaz Escárraga Aguirre, subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social en Oaxaca provocó un aparatoso accidente automovilístico el pasado domingo impactó con su camioneta un taxi, después atropelló una motocicleta y finalmente atravesó un muro de ladrillo. Después de los destrozos, el junior y su acompañante se quedaron dormidos en el vehículo. Dos personas resultaron heridas como consecuencia de esta negligencia. Se trata del hijo del priista Eliodoro Díaz Escárraga quien ocasionó el accidente en presunto estado de ebriedad y con una camioneta Jeep con placas especiales para personas con discapacidad 125 TT. Proceso indica que el hijo del político, a quien en todo momento pretendieron reservar su identidad, fue remitido al juez. El subsecretario de la Sede Sol escribió en su cuenta de Facebook un mensaje donde pide disculpas y aclara que los afectados le otorgaron el perdón y suscribieron los desistimientos que marca la ley. Hoy por la mañana tuve un lamentable accidente automovilístico, al que podemos estar expuestos todos y todas sean actores pasivos o activos. De lo anterior tomaron conocimiento las autoridades de tránsito competentes y se siguió el procedimiento establecido, continúa su mensaje, como si el accidente no hubiese sido provocado por ir en estado de ebriedad. No es la primera vez que el priista Eliodoro Carlos Díaz Escárraga y su hijo Carlos Antonio Díaz Escárraga Aguirre protagonizan un vergonzoso escándalo. En diciembre de 2014, el entonces delegado del Infonavit para la zona sur del país, renunció a su cargo tras el escándalo desatado en las redes sociales por publicar en su cuenta de Facebook la imagen de un corche que regaló a su hijo en Navidad, quien en ese entonces era funcionario de Liconsa. El priista, tras causar el accidente, se ganó el sobrenombre de Almohadilla Lord Borracho en las redes sociales. Uno de los usuarios bromeó diciendo Donald Trump ponga su muro, total, ya tenemos quien lo derribe y solo costará una peda, refiriéndose al muro de ladrillo que atravesó con su camioneta. Aunque muchas de las publicaciones no son tan chuscas sino que denuncian que no se haya aplicado la justicia contra el junior del PRI. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal, subimos videos todos los días, hasta pronto.